Música Miércoles 8 de junio del 2016, en un encuentro exclusivo con los medios de comunicación locales y regionales, nos abrió sus puertas el Complejo Hidroeléctrico Colbún, una de las empresas productoras de energía eléctrica de mayor connotación en nuestro país, con presencia en la región del Maule por más de tres décadas, la cual invitó a los asistentes a un recorrido por sus dependencias con el fin de dar a conocer lo que ha sido, a grandes rasgos, su gestión operacional y técnica a lo largo del tiempo. Las actividades estuvieron encabezadas por el subgerente del Complejo Colbún, Rodolfo Guardiola, el director de Asuntos Públicos, Rodrigo León, y los periodistas encargados de comunicaciones, Valentina Vendósola y Gonzalo Palacios. Partiendo a primera hora de la mañana con un desayuno y una importante charla informativa sobre los diferentes procesos de funcionamiento de la planta, como también del compromiso de la empresa con la comunidad y el medio ambiente, ello en consideración al impacto ecológico que implica la instalación de una hidroeléctrica en esta o en cualquier otra zona del país. Más tarde, se llevó a cabo un recorrido guiado por las diferentes instalaciones como la Casa de la Energía, la Caverna de Máquinas y la Presa, entre otras, para culminar a eso de las 13.30 horas con un almuerzo de cierre. Esta actividad se enmarca en la nueva política de puertas abiertas que implementó la empresa, la que está a disposición de toda la comunidad e instituciones que así lo requieran, las que deben gestionar previamente su visita guiada y educativa a este recinto que hasta la fecha registra más de 20.000. Toda la información se encuentra disponible de forma detallada en el sitio web www.colbum.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!